El hombre al gallito, compa, rico, el pasecito, ese rejito que al cabo aquí hay de más Ese whiskyto calientito, bien vinito y el vinito pa' la noche poder entonar ¿Qué les digo? Así vivo, cuatro vicios de ese chico un corte fino siempre me verán Y las levitas listas tan doble vacito, un buen champán El gallito bañado en wax, los cuatro vicios se me dan Ya fue preciso un descansito, salgadito con permiso, solecito se mira bajar Otro gallito, compa, rico, saque el pisto y el bolito que la noche va a empezar Y las levitas listas tan doble vacito, un buen champán El gallito bañado en wax, los cuatro vicios se me dan Música Música